Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Nikita Carlitsky, médico de locomotiv, se refirió a la recuperación del peruano Jefferson Farfán y señaló que pronto podrá volver a entrenar. Farfán actualmente está bajo un procedimiento de recuperación estándar tras el COVID-19. Creo que tendremos los resultados en dos días y tan pronto sea negativo comenzará con las sesiones de entrenamiento. Comenzará los entrenamientos bajo un programa individual en las instalaciones del club porque no puede realizar una sesión completa ya que existe un alto riesgo de lesión. El ex futbolista de Melgar, Laú, Cristal y también del Coventry City, Inglaterra aconsejó a Kluiver Aguilar sobre el fútbol inglés. En Inglaterra se va a encontrar con una mentalidad distinta, competitiva al 100%. Hay jugadores de diferentes países, todos con hambre de gloria. Lo primero que debe hacer es aprender el idioma. Si los entrenadores te dan pautas o conceptos y tú no entiendes, estás en desventaja. Debe también conocer la cultura, la historia. Es importante formar parte de una identidad, agarrarle cariño a la ciudad para que cuando juegues la defiendas como si fuera tu hogar. Sobre la selección peruana, el cachete dijo, cuando Guerreiro y Farfán se retiren, vamos a sufrir mucho porque están en otro nivel. Muchos futbolistas maduramos muy tarde, nos damos cuenta que debemos aprovechar nuestro talento con 28 o 30 años. La aparición de los psicólogos o los coach ayudan a los chicos en su formación y uno debe darse cuenta que no debe esperar tener 25 a 30 años para competir por un puesto. El mediocampista de universitario de deportes Rafael Guarderas es consciente que los equipos de la capital tendrán una ventaja sobre la provincia y consideró que el único objetivo del plantel merengue es el título. Además aseguró que sueña salir al extranjero. Quiero aclarar que terminar en la apertura es lo más justo por todos los puntos que se ganaron en la cancha. Eso no se puede quitar. Me parecía injusto que Alianza Universidad estando primero comience de cero y sobre que se juegue en Lima son decisiones que escapan de los jugadores. De eso se encargan los organizadores. También tendrán que influir mucho el Ministerio de Salud con el tema de los protocolos, los cuales hay que cumplirlos. En un caso excepcional creo que nos tenemos que adaptarnos. Obviamente habrá una ventaja para los equipos de Lima, porque los de altura o los que juegan en calor van a perder su localía. Pero si las autoridades dicen que es lo mejor, hay que acatar. Consultado sobre la meta de la U, Guarderas fue tajante. Nos demostramos que estamos para pelear el título. El objetivo sigue siendo campeonar. Vamos a seguir por ese camino. Sigue siendo una verdadera incertidumbre la vuelta del técnico uruguayo Gregorio Pérez a nuestro país para que continúe con su trabajo al frente del primer equipo de universitario. Y es que se pudo conocer que la actual administración crema le habría solicitado al técnico merengue una serie de autorizaciones para que prosiga con su trabajo en el equipo crema, situación que incomodó al estratega uruguayo. Recordemos que como parte de las disposiciones que prorroga el estado de emergencia nacional, el gobierno anunció que los empleados considerados dentro del grupo de riesgo, llámese personas mayores de 65 años, podrán trabajar en sus centros laborales de manera física previa a declaración jurada en que asume la responsabilidad por su estado de salud. Hasta ahí el técnico uruguayo no tendría ningún problema en firmar el acuerdo. Sin embargo, también le habrían solicitado la autorización del vínculo familiar, algo que no cayó nada bien en Gregorio Pérez y su entorno. Por ahora sigue siendo una moneda al aire la llegada del uruguayo Pérez a la U, pero esperemos que sucede con el correo de los días. Pero coincidentemente, la SUNAR presentó una tacha sustantiva en la que deja sin efecto la designación de Carlos Moreno como administrador de universitario. En el documento se señala, la designación de Carlos Moreno González Grandes como administrador del club universitario de deportes, aprobado en la junta de acreedores celebrada el 14 de febrero del 2020, ha quedado sin efecto, no siendo posible su acceso al registro, debiendo por tanto la junta de acreedores a través de su presidente a que convoquen a los acreedores a fin de designar a un nuevo administrador, como lo dispone el punto quinto de la parte resolutiva. Ante esto, Solución de Desarrollo Empresarial pidió que Indecopi actúe con prontitud y saledad a efectos de no seguir perjudicando los intereses del club. El técnico de Carlos Stein, Orlando Lavalle, recordó que en Lima lograron buenos resultados y felicitó a sus dirigidos porque jamás dejaron de entrenar. Ya teníamos conocimiento que la opción más fuerte era jugar en Lima, no es ningún problema, nos fue bien allá, empatamos en una ocasión 1-1 con Municipal y ganamos la otra 1-0 al Sporting Cristal. Consultado sobre el tema económico del equipo del Stein, Lavalle dijo, el club está pasando por una reestructuración, hoy tenemos una reunión con los futbolistas y mañana le haremos llegar nuestra idea a los directivos, queremos ser ecuánimes para que nadie salga perjudicado con esta situación adversa. Por último, el DT de 50 años de edad se refirió a sus futbolistas, quiero agradecer y felicitar a los futbolistas ya que al margen del tema económico nunca dejaron de entrenar y de mandar videos, lamentablemente entrenar en 5 metros no es lo correcto para un deportista. En esa misma línea, Aldey Rodríguez, delantero de Binacional, señaló que no hay problema en que todo el torneo se juegue en Lima, ya que el cuadro de Juliaca ha demostrado a poder jugar de buena manera en condición de visitante, logrando muchos puntos en la temporada pasada. Estamos tranquilos, Binacional ha demostrado que ha sido uno de los mejores visitantes, nosotros no solo sumamos en Juliaca, sino también de visita y hemos sumado puntos importantes. Creo que en Lima vamos a estar todos en iguales condiciones y esperamos conseguir cosas importantes. El presidente de la Liga Departamental de la Libertad, Alfredo Brito, dijo que maneja la información que algunos empleados de la Federación Peruana de Fútbol arrojaron positivo en las últimas pruebas de COVID-19 a las que fueron sometidos. El fin de semana me comentaron que varios empleados de la Federación Peruana de Fútbol dieron positivo de COVID-19 en las pruebas que fueron sometidos la semana pasada en la Videna. Se especula que los contagiados serían hasta el 25% de los muestreados. Cuando el río suena es porque piedras trae, reza un conocido refrán y como tal la Federación debería salir al frente sin necesidad de dar nombres, tendría que decir cuántas personas se encuentran contagiadas. Luego el presidente de la Liga Departamental de la Libertad señaló que Agustín Lozano no podría ser candidato a la presidencia de la Federación. Quieras o no Comebol sancionó a Agustín Lozano por el tema de la reventa de entradas. Por tanto él no puede ser candidato a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol. Eso lo tengo muy claro e imaginamos que Agustín ya debe estar viendo un candidato de su entorno para lanzarlo como candidato. Y vamos con el reinicio de la Liga 1. Hoy se realizó una reunión entre la Federación Peruana de Fútbol y los clubes que integran la Liga 1, en donde se presentó el protocolo y se fijaron las fechas para la vuelta al fútbol peruano. Todos los partidos serán en Lima. La aplicación de las pruebas moleculares se realizará entre el 15 al 17 de junio, mientras que los entrenamientos individuales comenzarán el 22 de junio y los grupales recién serán a partir del 29 del mismo mes. Además los planteles completos recién trabajarán desde el 6 de julio hasta el 28 del mismo mes. El reinicio del torneo de apertura tiene como fecha tentativa el 31 de julio y continuará todos los fines de semana siguientes a excepción del 26 de agosto, el 16 de septiembre y el 30 de septiembre mi cumpleaños. Es decir, el torneo de apertura finalizará el 4 de octubre y el torneo clausura dará comienzo el 11 de octubre en formato de liguillas par e impar, que ya lo explicamos incluso en otro vídeo, les pongo acá arriba el link para que vean de qué se trata este torneo. Las finales del playoff apuntan al 6 y el 13 de diciembre, clasificarán al playoff los ganadores del torneo de apertura y el clausura, más los dos mejores del acumulado y que a del descenso descienden los cuatro últimos de la tabla acumulada. Sin embargo, en el caso que no se juegue la Copa Perú, habrán tres bajas y si tampoco se juega la Liga 2, solo habrían dos descensos. Y este vídeo llega gracias a nuestros hermanos miembros Coronados Gamers, Williams Crack, Juan Víctor Díaz Zamora, Zulfuro32, Japallán Huarca, Kike Cardoza, Pedro José Fernando Seminario Feria, César Astete, Mario Aira Picoy, Caficho XDX, Brian Maldonado, Franco Ruiz, Jesús Villanueva, Gianfranco Ceballos Payano, Alonso Caballero, Chedar, Javier Saldarriaga, Eduardo Saldarriaga, Eduard Tafur Uriarte, Cristian Ugarte, André Vázquez Díaz, Ángelo Alejandro Julco Ormeño, Zapatías Rilaf, Alberto Linares, Villanueva Aliancista, Clase de Sei, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a vídeos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros vídeos y directos, solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades en Probalompí Nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del Fuego Peruano. Si te gustó el vídeo de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau. Chau.